Hable Boca Juniors Fans. Esto acaba de llegar. Mediocampista conocido por la afición Sinaís podría venir a Boca Juniors. Compruébalo ahora. Si querés estar al tanto de las últimas novedades de Boca Juniors suscríbete ahora a nuestro canal. Con los objetivos cumplidos para este semestre y un puñado de partidos por delante, Boca intervendrá en el mercado de pases. En los últimos periodos, varios jugadores aparecieron reiteradamente en el radar del club y uno de ellos es un mediocampista. Tanto en su largo paso por Europa como en Arabia Saudita, el mediocampista que dio sus primeros pasos en el conjunto de la Ribera recibió el llamado de la dirigencia. Sin embargo, las negociaciones nunca llegaron a buen puerto. Actualmente, viste la camiseta del Al-Sabab y con este presente, el Sinaí se ilusiona con tenerlo de vuelta. Precisamente, el futbolista estuvo presente en la despedida de Maxi Rodríguez y desde Rosario hablaron sobre su futuro. Estamos hablando de Eber Banega. Escucha lo que dijo. La verdad es que llegar a Arabia fue una buena oportunidad para conocer otro fútbol. Me gustó mucho y estoy aprendiendo de todos. Me voy a quedar una temporada más, así que hay que aprovecharla. Queda un año, no sé lo que va a pasar. Solo tengo la cabeza para seguir jugando, luego ya veremos qué pasa, añadió Eber, que no dio pistas sobre su futuro. A sus 34 años, cumple su tercera temporada con la selección árabe, con la que ha disputado 92 partidos. Dijo el mediocampista que supo conquistar América en 2007. Y entonces, hinchas Sinaís, ¿te gustaría que el mediocampista Eber Banega jugara en Boca Juniors? Sí o no. Suscríbete a nuestro canal para no perderte las últimas noticias de Boca Juniors.